Yo le sirvo a mi Jesucristo Porque él salvó mi alma de la cruel condenación Yo le sirvo a mi Jesucristo Porque él salvó mi alma de la cruel condenación Yo le canto porque él me dio la vida Porque él me dio la calma siendo yo un pecador Yo le canto porque él me dio la vida Porque él me dio la calma siendo yo un pecador Pero triste con su misericordia Él me extendió sus manos del mundo me libertó Pero triste con su misericordia Él me extendió sus manos del mundo me libertó Yo le canto porque él me dio la vida Porque él me dio la calma siendo yo un pecador Yo le canto porque él me dio la vida Porque él me dio la calma siendo yo un pecador Yo le sirvo a mi Jesucristo Yo le sirvo a mi Jesucristo Yo le sirvo a mi Jesucristo Yo le sirvo a mi Jesucristo